¡Gracias! 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 ¡Totan buenos jugadores! ¡Tota la fuerza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Pido que poder reunirme con mi familia, poder estar con ellos cuanto antes, está claro, pero en lo otro, que creo que es lo más importante, es que se acaben todas estas guerras que hay en el mundo, todo lo que está causando la desunión en el mundo y todo el sufrimiento que hay. Creo que eso es lo que todos deseamos que haya en el mundo, que reine realmente la paz y que haya seguridad en el mundo. Y si nos unen unos valores universales como son el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a poder progresar, el derecho a poder vivir donde hemos nacido, no tendríamos que ser expulsados nadie de nuestro país por causa de la violencia, por causa de la guerra. ¡Gracias!